Estamos en el radar. Razón tenían algunos analistas cuando dijeron que la propuesta del presidente Santos para reformar la educación superior iba a generar mucha polémica. Desde esa tarde en que el presidente reunió en Palacio a los rectores y les planteó la posibilidad de tener inversión privada en las universidades públicas y la creación de instituciones con ánimo de lucro, se prendió el debate. Mañana habrá una jornada nacional de protesta convocada por la CUT, la CTC, FECODE y por el movimiento estudiantil universitario. Dicen los organizadores que, entre otras cosas, la concentración busca rechazar lo que ellos llaman políticas de privatización a la educación. Ya oímos en el radar al rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, y hoy de manera reflexiva, analítica y con un espíritu muy pacífico, abrimos los micrófonos al representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, Jairo Rivera, quien le explica a Antonio Morales lo que piensa la comunidad estudiantil sobre la reforma a la ley 30 y cuáles son sus propuestas y sus planteamientos frente a este tema. Antonio Morales entra al radar. Mire, un poco la discusión fundamental sobre la reforma a la ley 30, ahorita le entramos a la minucia, es que se va a privatizar la universidad pública. Usted, como representante de los estudiantes, ¿y los estudiantes creen eso? Así es, es decir, tal cual. Nosotros lo que creemos es, la universidad se ha venido privatizando desde hace un muy buen tiempo. Sí, es decir, la ley 30 no resolvía el problema esencial de financiación de la universidad. O sea, esto es la consolidación de la empresa privada como, digamos, parte central del devenir universitario. Pero eso implica que se privatizaría el futuro de los nuevos cupos en las universidades, pero no la nacional, la de Antioquia, la del Valle. Es decir, estas alianzas público-privadas entrarían como capitalistas en empresas para nuevos cupos, para otras universidades nuevas. ¿Es así? Las universidades actuales, la nacional, la Universidad del Valle, la de Antioquia, tienen, si llega a aprobarse esta nueva ley de educación superior, tienen obligatoriamente que comenzar a hacer alianzas directamente público-privadas. Ya las hacen un poco, ¿no? No, ya las hacen, ya las hacen, pero ¿cuál es el tema? El ministerio tiene una meta de cobertura, ¿sí? Que, digamos, se pone ahí, todavía no está en el debate porque eso es lo que hay de fondo. 600.000 cupos más, ¿no? Más de 600.000 cupos, alrededor de 650.000 cupos. Pero con las mismas universidades, ¿sí? Entonces es meter más gente en los salones, hacer alianza público-privada para usted poder, digamos, educar a esos estudiantes. Es una cosa muy complicada para nosotros en la universidad. Jairo, ¿y qué hacer con un hecho cumplido? Que es que debido al aumento de la cantidad de bachilleres, la demanda es gigantesca. Si siempre fue poca la oferta, ¿qué hacer con eso, por ejemplo? ¿Qué solución plantean ustedes? Fíjese, nuestro punto central es el siguiente. La universidad pública se debe, pues, a que es financiada plenamente por el Estado. Y nosotros sí creemos que va a haber muchísima más financiación de la que actualmente hay por parte del Estado. Es que fíjese que la universidad la miden, o sea, los recursos adicionales de la universidad los miden por el IPC, que es por lo mismo que miden lo que crece el precio de los bananos, de las papas. El índice de precios al consumidor. En ese país se invierte 16% del Producto Interno Bruto en gasto militar, ni siquiera el 1% en educación superior. Mire, entrémosle a la cosa pragmática, Jairo. Evidentemente las mayorías políticas del gobierno y de la unidad nacional en el Congreso son abrumadoras. Es decir, escasamente hay 10 senadores, por decir algo, que se opondrían a la reforma. ¿Cómo plantean ustedes eso frente a un hecho que podría empezar, ya se empieza a decir que es casi un hecho cumplido, que la van a aprobar, la van a discutir y tal? ¿Pero será que vuelven a la tesis uribista de que eso es a la brava? Para los estudiantes universitarios, si este es un país democrático, esto lo debería definir la gente. Es decir, no me refiero en términos de votación y toda esa cuestión, sino... ¿Pero usted está hablando de una cosa plebiscitaria o qué? ...en términos de opinión pública, no. No es una cuestión formal, sino me refiero a que ha habido toda una corriente de opinión y creo que todo el mundo lo ha visto. Que el debate sea muchísimo más grande. Entonces sería muy complicado que toda una corriente de opinión desde la sociedad y desde la comunidad universitaria en contra de esta nueva ley y se pase al Congreso y el Congreso la apruebe. ¿Es verdad lo que se dice que desaparecerían artes, ciencias humanas, música, etcétera, etcétera, de la universidad? ¿Pubblica? ¿Verdad? Lo que se plantea ahorita es muy sencillo. Solo para hacer plata. Lo que se plantea ahorita es muy sencillo. La universidad tiene que ser productiva y eficiente, es lo que se nos dice. Nosotros no botamos la toalla de que este pueda ser todavía un país en donde la gente sea inteligente. No queremos que la mediocridad se ponga por encima de la inteligencia y creemos que eso es lo que hay de fondo en esa nueva ley. Pero para responderle en particular su pregunta es lo siguiente, póngame cuidado. Lo que pasa en particular con las humanidades y con las artes es lo que nosotros decimos es que el único capital privado que invertiría en un politólogo, en un pianista en este país sería el de sus papás. Nadie más. El de los papás. Y eso es muy complicado. Nosotros creemos que el país necesita poetas, necesita pianistas, necesita politólogos, necesita trabajadores sociales, necesita sociólogos. Mira, hay otra cosa ahí interesante que excede lo de la ley 30 y es que en el Plan Nacional de Desarrollo está previsto un camino hacia que las universidades públicas asuman todo el pasado pensional, el pasivo pensional. Hay el caso de la Universidad del Atlántico donde se ha tratado de hacer eso y la universidad está quebrada, va a desaparecer. ¿Será que la compran los nules allá que son del Atlántico? Eso puede ser la privatización de la universidad. En efecto, sí puede ser. Es decir, se plantean muchos escenarios frente a ese tema de la inversión privada, pero hay dos casos en este país muy tristes para los estudiantes universitarios en términos de lo que son esas políticas de privatización, que es el caso de la Universidad del Atlántico y la Universidad de Pamplona. Dos universidades que han sido, casi que las han quebrado y las han reabierto con matrículas altísimas aplicadas a la universidad. La empresa privada dice que en la alianza público-privada tampoco es negocio para ellos, entonces ¿quién va a invertir? Exacto, es lo extraño. Usted no invierte un peso si no va a sacar cuatro. Y resulta que la universidad lo que producimos es a mediano plazo. Producimos gente para producirle al país, producimos científicos sociales para que a futuro puedan proponer un país diferente, producimos médicos para que puedan ser médicos integrales. O sea que definitivamente, Jairo, la universidad público-privada no puede ser ni siquiera un negocio. No, no puede ser ni siquiera un planteamiento. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, ¿y cuál es la propuesta de los estudiantes organizados con respecto a la financiación? Porque dicen que ustedes no son propositivos, que están los encapuchados, que ustedes son los pelados locos. Bueno, para los estudiantes universitarios es sumamente, en general, lastimero que haya tanta criminalización sobre la universidad pública. Una estigmatización grandísima. Y en eso me parece muy complicado muchas de las declaraciones que han hecho miembros del gobierno nacional, porque lo que hay después de esas declaraciones siempre son crisis de derechos humanos al interior de las universidades. O sea, se ha criticado que se considera que las expresiones de violencia en las universidades, que son de alguna manera aisladas, son bandas terroristas, y, por ejemplo, que las BACRIM no lo son, lo cual es un poco... Es una cosa bastante ambigua, pero además la doble moral. Es decir, la violencia desde las universidades de los estudiantes es terrorismo, pero los cuerpos armados institucionales y legales que se encargan de reprimir la protesta es democracia. Bueno, nos fuimos por una cosa, que es la cruzante de la criminalización y la mirada judicial sobre una universidad. Y no, ¿cuál es la propuesta financiera de ustedes? Exacto. La propuesta que nosotros tenemos es la siguiente. Primero, el punto central, el enfoque central que tenemos es el Estado de invertir más dinero en las universidades. O sea, no puede haber una solución diferente a eso. Segundo, el Estado no puede, por ejemplo, restringirse a crear más universidades públicas. No ha habido una propuesta al respecto. Y esas universidades públicas tienen que ser universidades de calidad, bajo un modelo de autonomía universitaria, bajo un modelo de, digamos, financiación estatal adecuada y bajo un modelo de calidad académica. Se entendía no como pertenencia, sino como calidad para una sociedad futura. Empresa privada. En su universidad, en la nacional, se ha aprobado un préstamo de 107 mil millones de pesos a una entidad financiera. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Y para qué es esa plata? Exacto. ¿O eso privatiza o simplemente es un préstamo que la universidad adquiere normalmente? Es un préstamo de 107 mil millones de pesos que, en efecto, lo que nosotros decimos es que lo que hace es conectar precisamente con esto, con la nueva ley de educación superior. Sí, porque con esto en términos de que pone bajo el mismo rango esa irresponsabilidad del Estado sobre la financiación de la universidad. La universidad tiene que pedir un préstamo porque no tiene plata en este momento para infraestructura nueva. Es decir, los estudiantes de medicina no tienen hospital universitario, los estudiantes de medicina... ...con el cual hay que pagar platica, que vale. Ha sido muy crítica la comunidad universitaria, inclusive ha habido expresiones de violencia en la Nacho, como llamamos a la nacional, quienes hemos pasado por ahí. Con los nuevos sistemas de vigilancia, que valen un montón de plata, hay doscientas y pico de cámaras, se quemaron unas cámaras. ¿Cuál es la posición de los estudiantes democráticos frente a eso? Nosotros siempre hemos dicho que la universidad debe ser una propuesta diferente de democracia para el país. Y en ese sentido hay un cortocircuito siempre, entre la comunidad universitaria, las directivas de la universidad y el gobierno nacional. Entonces, en la universidad desde hace mucho tiempo, en la nacional en particular y en muchas otras universidades donde ha pasado, hemos venido diciendo no queremos cámaras, no queremos securitización, no queremos que haya una vigilancia y castigo. ¿Ustedes sienten que a través de la empresa de seguridad que presta ese servicio, que vale un pocotón de plata, esos videos terminan en manos de la policía con propósitos de represión del movimiento estudiante? Claro que sí, es claro para nosotros. Es decir, han llegado amenazas, amedrentamientos, ha habido estudiantes judicializados, bueno, que los terminan soltando y toda la cuestión en muchas ocasiones. Pero porque han cometido delitos en el estudio. Pero sencillamente porque ven, sale un estudiante en una cámara, en una manifestación, por ejemplo, cuando fue lo del rector. Lo que pasó con el rector es que los diferentes estudiantes rodearon el carro del rector. Entonces, cualquiera que saliera en la cámara, incluso un estudiante curioso, pues, ahí sí, iba para la guandoca, como decimos. Ay, ¿usted cuántos años tiene? 21. ¿Y estudia? Ciencia política. Ciencia política. 21 y estudia ciencia política. De alguna manera, la carreta que usted me está echando, la carreta en el mejor sentido de la palabra, habla bien de la universidad pública, porque usted es un tipo fundamentado, lleno de conceptos, estudioso y tal. ¿Eso es producto de la universidad o es que usted es un pilo? Eso es producto de la universidad. Eso es producto de la universidad. Pero no de la universidad institucionalmente hablando, sino de la cultura universitaria. ¿Hasta dónde llevarán el proceso del movimiento estudiantil? ¿Va a haber marchas, va a haber concentraciones, manifestaciones? ¿Ustedes propugnan por salidas totalmente pacíficas? ¿Cómo es el problema del movimiento que tienen ustedes que desarrollar, de masas, pero al mismo tiempo enfrentados a los grupos extremistas de extrema izquierda que hay en la universidad, o que uno no sabe ni siquiera qué son ideológicamente a veces? ¿Cómo van a lograr controlar eso para que evolucione el movimiento de una manera pacífica y democrática? Pues ahí le voy a decir la verdad, y es que realmente en la universidad lo que se ha venido presentando todo este tiempo son manifestaciones de estudiantes, de los estudiantes. Que claro, hay debates al interior de la universidad de si hay acciones colectivas pertinentes o no, pero han sido acciones de los estudiantes. Si siempre se dice, no, es que hay terroristas, no, somos estudiantes universitarios. Sí, pero son estudiantes extremistas que utilizan la violencia, ¿no? Y el tema es que, por ejemplo, una marcha mucha gente la ve como violenta. Si nosotros, por ejemplo, salimos y bloqueamos la 30, pues porque es una marcha. Y mucha gente nos dice, oiga, ¿y ustedes por qué no se van por el andén? Y nosotros le decimos, porque es que la idea es incomodarlos, que ustedes se den cuenta. No, pues claro, es una protesta, eso es absolutamente entendible. Pero entonces, ¿en qué momento se produce el rompimiento en que aparecen las papas, las capuchas y eso? ¿Cómo controlar eso? Porque me imagino que ustedes no están de acuerdo con ejercer la violencia para oponerse a la ley 30. Nosotros con lo que no estamos de acuerdo realmente es con que haya una doble moral frente a la violencia. Sí, entonces nosotros en la universidad, en efecto, creemos que debe desarrollarse por ahora en los mejores términos, con marchas, con movilizaciones. Pero vamos a bloquear las calles, en efecto, vamos a salir con antorchas, vamos a marchar de la mejor manera. Pero obviamente creemos que si la fuerza pública agrede a los estudiantes, digamos, los estudiantes tampoco nos vamos a quedar callados. De alguna forma responderemos, o bloqueando las calles, o haciendo plantones, o parando la universidad. Son acciones colectivas de los estudiantes universitarios. ¿En el Congreso será que tienen la óptica, los congresistas, de oír a la comunidad, profesoral, padres, estudiantes, académicos? La verdad, hasta el momento poco se nos han acercado. Ahí está, hablaron los estudiantes, tienen un punto de vista, tienen propuestas. Suerte. Muchas gracias. Vale, acá no. El debate hasta ahora comienza y mañana veremos qué pasa con las protestas por las reformas que propone el gobierno.